María Eugenia Bielsa es una pieza vital en todo esto, más allá de la decisión que ella tomó de la renuncia que a mí me dolió porque yo creo que ella prestigiaba el Congreso, la legislatura provincial, pero respeto su decisión, pero María Eugenia es una persona con un prestigio muy grande, es una persona decente, inteligente y que tiene que estar, y yo no me cabe duda que va a estar, en el peronismo victorioso del año 2015. ¿Va a encabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Santa Fe junto al actual diputado Rossi? No lo sé, sinceramente, ni creo que sea lo más importante, porque de nada valdría estar peleando lugares en una lista en un peronismo derrotado, y yo para lo que vengo trabajando hace varios meses, más de un año, es para un peronismo victorioso, y la condición sine qua non para ser un peronismo victorioso es la unidad. Y en este sentido estoy muy tranquilo y muy feliz.